Hola amigas y amigos de Mira Cómo Hacerlo, bienvenidos a otro video acá en vuestro canal. Si posees un teléfono ZTE, es común que quieras conectarlo al PC para poder mover algún archivo, hacer una instalación o ejecutar alguna otra opción desde el ordenador. Pero en muchas ocasiones es posible que no puedas acceder al dispositivo, sin saber el por qué. La causa más común es la falta de drivers en tu PC, que te permitan la comunicación sin problemas entre el celular y la computadora. Por suerte para ustedes, hoy les mostraremos dónde pueden descargar los drivers para cualquier tipo de ZTE con Android. La web que les permitirá descargar estos drivers es Android MTK, un sitio de confianza donde no debes preocuparte por descargar archivos que dañen tu dispositivo. Ya en la web verás los enlaces de descargas para los drivers que necesites. Cabe destacar que es de suma importancia, además de los drivers USB, tener el cable original que trae el dispositivo, pues muchos de los errores, sobre todo al hacer el root, se deben a un fallo de conexión debido a cables genéricos de dudosa calidad. Bueno amigos, espero que este video les haya servido de gran ayuda en descargar sus drivers y puedan entonces hacer la comunicación entre su teléfono ZTE y su PC. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para activar las notificaciones y te enteres de todos nuestros nuevos videos. Y recuerda que también puedes visitar nuestra página web, miracomohacerlo.com, donde encontrarás muchos tutoriales interesantes sobre el mundo de la tecnología dando clic abajo de este video en el enlace que está en la descripción. ¡Hasta luego!